Hoy es martes de presupuesto y estamos un día más cerca de la gran final de la casa de los famosos Colombia. A la que sólo cuatro de ustedes podrán llegar. La revolución continúa y las grandes sorpresas están muy cerca. La primera de hoy son los 500 puntos que les voy a dar para entrar a la despensa. La prueba de hoy está bastante complicada. Los ocho deben ponerse de acuerdo para elegir a los dos famosos que tengan la mejor suerte de todos. En caso de que no la tengan hagan rituales, lleven amuletos y todo lo que les sirva para ganar. Estén atentos a mi llamado para ir a la habitación del pánico. ¿Cuál es la habitación del pánico? Yo quiero ir. Aquí hay que llevar el incienso de Marta. Exacto. Las ramitas y las vayas. O sea que puede ir el que sea. Yo quiero. Vaya. Yo me ofrezco si quieren. Vaya también. Ya está. ¿Qué más vamos a decir? Para que ustedes digan. Si es de suerte. Pues sí, pues. Bueno, le quería, bueno, elegir los dos que van a ir, no sé, Marta y quién más. Yo quiero ir. Con Ornella. Marta y Ornella. Si ustedes están de acuerdo. ¿Vayan? Sí. Sí, vayan. Ay, no me pueden decir que no, yo. Sí, lo siento. Ya fui a terapia. Sí, exactamente. Yo hago mi magia. Y quería hablarles del tema de las brigadas. Bueno, ustedes saben, y se han dado cuenta que la brigada ya no sirve. Ya no sirve. Yo ayer arreglé la sala. Nos dimos cuenta que pues. Digo tres días también. Y arreglamos la cocina y el beauty. Yo creo que ya queda de nuestra parte los que quieran colaborar en la casa, en la cocina, cocinar, en la sala, en el baño, en el cuarto. Entonces ya que salga de cada quien. De uno. Los que quieran colaborar en la casa ya pues la brigada ya. De una. Pero antes yo sí quería que si cada uno tenga conciencia de lavar sus cosas, pero yo siempre que voy a lavar la cocina o algo, hay platos de gente que no lo ha lavado. Eso pasa siempre. Ah, pasa siempre. Eso siempre pasa. Hemos hablado de eso toda la temporada. Hemos tratado de corretear. O sea, que está entre nosotros el que no lava, porque ya se fueron pocos. Hemos tratado de corretear a la gente para que lave su plato. Lo que yo digo es que si vemos que una persona cocina, pues el otro pues que lave y el otro... ¿Sí me entiendes? Ya eso hace parte de uno mismo, el que quiera pues colaborar y ese tipo de cosas. Porque ya... ¿Quieres que nos organicemos como mañana cocina a tal persona y así? Porque si algo... Pues nosotros cocinamos en estos días, nosotros. Ayer, antes de ayer. Y hoy pues pongo a tener almuerzo. Entonces no sé si mañana ustedes se pueden hacer el almuerzo de mañana. Y en el baño pues... Mañana y pasado. Uno los... Hay en las duchas, otra persona los sanitarios, otra persona los lavamanos para que no quede tan pesado. Bueno, yo he cogido de... Varias veces tengo la cámara de testigo que los... Por ahí anda un cepillito amarillo. Y si yo me estoy cepillando, le paso a todos los lavamanos así rápidamente. Todo lo que pasa en la Casa de los Famosos Colombia está en VIX. Primero descarga la app de VIX y tendrás acceso a la página principal. Donde verás una pestaña exclusiva de la Casa de los Famosos Colombia. Haz clic en ella y listo. Con tu suscripción a VIX Premium tendrás 9 diferentes canales que te mostrarán todo lo que pasa dentro de la casa las 24 horas en vivo y sin censura. Además de la transmisión de galas, la previa y el after show de VIX. Sé tú quien elija cómo ver la Casa de los Famosos Colombia. Por VIX.